Los servicios municipales de jardines y playas ampliarán sus medios materiales y humanos. En materia de personal, la nueva concesionaria LICUAS ha incorporado a su plantilla a los trabajadores que mejor han desempeñado su labor en el área durante los diferentes planes de empleo puestos en marcha por el Ayuntamiento. El nuevo contrato contempla una inversión de un millón y medio de euros que la empresa adelantará para reforzar el servicio, según confirmó el Teniente de Alcalde del Área Sociocultural y Servicios, Blas Ruzafa. Esto permite adelantar la inversión desde el año cero y permite disfrutar de toda esta maquinaria para las necesidades. La maquinaria es muy variada, desde seis tractores de gran potencia para las playas, maquinarias despegadoras, en fin, limpiaplayas, vehículos diversos para hacer los distintos turnos de los trabajadores mucho más asequibles y para que los trabajadores estén en sus destinos con puntualidad y que no se pierda tiempo en reparto. Y en cuanto a jardinería exactamente igual, vehículos de riego, vehículos de transporte, en fin, distinta corta césped, distinta maquinaria. En playas el servicio se reforzará con una nueva flota de tractores, despedregadoras, limpiaplayas y vehículos auxiliares. En el litoral la temporada alta se alarga y adelanta su inicio al 1 de mayo, lo que conllevará el aumento del tiempo de dedicación de los trabajadores adscritos al servicio, que mejorará notablemente con respecto a años anteriores. Lo que se ha hecho también ha sido una ampliación del tiempo de dedicación de los trabajadores fijos discontinuos, casi una veintena de trabajadores, aparte de los que hay dedicados durante todo el año para el cuidado de las playas, pues hay casi una veintena de trabajadores que se incorporan durante la época de verano. Se venían incorporando cuatro meses y, bueno, hemos considerado conveniente que este tiempo se alargara hasta los seis meses. De manera que desde el 15 de abril hasta el 15 de octubre van a estar realizando sus tareas los que venían siendo trabajadores fijos discontinuos solamente por tiempo de cuatro meses. Por otra parte, el Servicio Municipal de Limpieza también incorporará nueva maquinaria y vehículos, destacando la renovación de la flota de camiones de recogida de residuos sólidos urbanos. Está prevista precisamente también la incorporación de una maquinaria nueva, de distintos vehículos de baldeo y de limpieza a presión, limpieza con agua caliente a presión, también de alguna barredora nueva que se incorporará, junto con la renovación en su totalidad de la flota de camiones, de vehículos de recogida de residuos y también de la distinta maquinaria que existe en el contrato adscrito al Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos y con un refuerzo además de personal. Todo esto se verá próximamente y sin ninguna duda este PONAD debe de estar bastante mejor este verano que en años anteriores. Todas estas mejoras coinciden con el inicio de la temporada alta, cuando el municipio multiplica su población.